Quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo Voy recorriendo el espejo buscando tus ojos tan solo Quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo Paso las horas vacías mirando tus fotos tan solo Y si el mundo da una vuelta me pasas por aquí No te extraño encontrarme deshecho que va a ser de mí Como tú yo también soy humano y me duele estar solo Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo Tan solo Quiero decirte tan solo que aunque me encuentre tan solo Hoy cuando salga a la calle no va a notar nadie Que lloro Y aunque el dolor es espeso Se diluirá con un beso Que me demuestre que tú No eres mucho más que eso Tan solo Y si el mundo da otra vuelta te devuelve aquí No te extraño No te extraño encontrarme de espalda Alguien frente a mí Como tú yo también soy humano Y no quiero estar solo Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo Quiero decirte tan solo Que no quiero estar solo Solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo Solo, 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 tan solo.